¡Ay, Dios! ¡Qué buena maratón de tres días de ver películas! ¡Solamente me he pegado! ¡Oh! Ha sido increíble, pero bueno, vamos a ver... ¡Ay, Dios! ¡Mierda! ¡Se me ha olvidado! ¡Hoy es el día en el que tengo que pagar la renta de la casa! A ver, un momento. No pasa nada. Tengo algo de dinerito aquí guardado en el cofre. ¡Ay, Dios, no! ¡Me cago en todo! ¡Se me había olvidado! ¡Claro! ¡Me he pasado demasiados días sin trabajar! ¡Me he quedado sin dinero! ¡Ay, soy idiota! ¡Ay, pero espera! ¡Hoy es domingo! ¡No puedo trabajar absolutamente nada! ¿Y dónde puedo sacar dinero? ¡No tiene ningún sentido! ¡Ay! ¡What the fuck! ¡Un momento! ¡Claro! Como me he pegado tantos días con la cara pegada en la pantalla, seguramente no me haya dado cuenta de la construcción de esta casa. Pero un momento. Voy a estudiar un poquito más todo este alrededor. Y vamos a ver qué... ¡Espérate! ¿Eso es un Enderman con una armadura de diamante? ¡Madre mía! ¡Qué raro es todo esto! ¡What! ¡Escúchame! El Enderman que está dentro de esa casa ha construido su cara ahí arriba. ¡Madre mía! ¡Qué raro! Pero espera. Parece ser que este Enderman tiene demasiados diamantes. ¡Oh! ¡Se me ha ocurrido una idea! A lo mejor podría preguntarle a ver si me presta unos cuantos diamantes. Aunque sea solamente para pagar la renta. Ya se los devolveré otro día. Ok. Vamos a venir por aquí. Vamos a intentar preguntarle. Espero que me deje algunos diamantes. ¡Hola, señor! ¡Hola! Estoy aquí afuera. ¿Podría abrirme la puerta? ¡Hola, sí! ¿Quién eres? ¡Anda! Eres mi vecino, la calabaza. Pensaba que no te iba a conocer. Llevas bastantes días encerrado en casa. ¡Ah! Sí, bueno. Es que estaba haciendo unas cuantas cositas importantes. Bueno, quería decirte. Bienvenido al barrio. ¡Oh! Muchas gracias. Tenía bastantes ganas de venir a este pueblo. Dicen que es bastante tranquilo. ¿Bastante tranquilo? Pues no tengo idea de quién te lo he dicho. Pero en fin, eso no importa. Escucha, Coliquita. ¿Me dejas pasar un momento a tu casa? Necesito decirte una cosa. ¡Oh, sí! Por supuesto. Entra. Genial. Muchas gracias. ¡Ay, Dios! Pedazo de corazón tienes. ¡Oh, sí! Es que todos estos objetos me han costado mucho dinero. Soy experto en conseguir diamantes. ¿Cómo te habrás dado cuenta? Sí, me da a mí que no solamente eres experto. Creo que también tienes un poquito de obsesión con los diamantes. Pero bueno, eso no importa. Quería pedirte una cosa, amigo. Ya que somos vecinos nuevos y todo eso, me gustaría pedirte un favorcito. A ver si me podrías ayudar. ¡Oh, sí! Por supuesto. Pídeme lo que sea. Es que mira, se me había olvidado que hoy es el día en el que tengo que pagar la renta. Y claro, llevo bastantes días sin trabajar y me he quedado sin dinero, podríamos decir. Así que quería preguntarte si me podrías prestar un poquito. ¡Solo un poquito! ¡Solo un poquito! ¡Eh, un momento! ¿Me acabas de conocer y ya me estás pidiendo dinero? A ver, sí. Es una manera de decirlo. Pero escúchame, te lo devolveré lo antes posible. ¡Eh, no, no! Esto ya me pasó en la última aldea. Lo siento, pero no te voy a dar absolutamente nada. ¿Qué? ¿Cómo no me vas a dar dinero? ¡Ah, vale! Ya lo entiendo. Es que como te has gastado tanto en construir esta casa, te has quedado sin dinero, ¿verdad? ¡Eh, no! Por supuesto que no. Tengo más dinero del que jamás podrías pensar. Mira, solamente en este cofre tengo muchos diamantes. ¡Oh, Dios, ricos diamantes! ¡Exacto! Yo no te voy a dar absolutamente nada fuera de mi casa ahora mismo. ¡Eh, pero tío! Necesito ayuda, de verdad. ¡No me importa! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! ¡Vaya vecino más malo que eres! Espero por el bien de todos que nunca vuelvas a pasarte delante de mi casa y que jamás me pidas absolutamente nada. A partir de hoy he tachado nuestra amistad por completo. ¡Adiós! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Espera un momento! ¡Ay, Dios! ¡Hermano, cómo puede ser esto! ¡Solamente te he pedido un pequeño favor! ¡No te voy a dar absolutamente nada aprovechado! ¡Vete de aquí! ¡Ay, vale, vale! ¡Me voy! ¡Qué asco! Pues nada me da a mí que la única manera en la que voy a poder conseguir diamantes rápidamente va a ser ir a la mina nueva que han metido en la aldea. ¡Ay, pero es muy cansino! Ya que no sé vosotros, gente, pero picar es literalmente de las cosas que más pereza me da. Es que llevo ya demasiado tiempo haciéndolo sin parar. Y ahora mismo tener que ir a una mina para conseguir unos cuantos diamantes, la verdad es que me da mucha pereza. Pero bueno, me da a mí que no tengo de otra. Y seguramente me tenga que pasar todo el maldito día picando sin parar. Según calculo yo, ahora mismo rápidamente tendría que pasarme más o menos unas 6 a 7 horas picando sin parar. ¡Es una maldita locura! ¿Acaso sabéis la cantidad de cosas que podría hacer en 6 horas? Me podría ver todas las temporadas de Bob Esponja en un momento, o las de Gumball, o cualquier película de Disney y Pixar. De verdad, no hay cosa que odie más que perder mucho tiempo en un maldito domingo, que se supone que sería mi único día libre. Aunque también es verdad que me he tomado bastantes días libres, pero eso no importa. A ver, si no recuerdo mal, la mina nueva debería estar más o menos puesta por aquí, ¿verdad? Un momento, ¿vale? Parece ser que estoy viendo el letrero. ¡Ahí está! ¡Mirad la mina! Anda, no me había dado cuenta de que habían puesto un letrero ahí gigantesco, pero bueno. Vamos a ir rápidamente y vamos a picar unos cuantos diamantitos. Que según tengo entendido, esto es una mina 100% de diamantes, así que nos va a venir de lujo. Ahora solamente me queda prepararme mentalmente para pasarme muchas horas picando sin parar. ¡Eh, un momento! ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¡Ah, hola, vecino! He descubierto este lugar de mina de diamantes. No sabía que estaban aquí y voy a picarlas todas y no te importa. ¿Qué? ¿Cómo? No, no, no. Una cosa, tío. Yo iba a picar todos estos diamantes. ¡Ah, lo siento mucho, colega, pero ya le he pedido permiso en reír para quedarme aquí todo el día! Así que si no te importa, voy a aprovechar que voy a tener todo el día aquí para mí solo y voy a poner estas vallas para que no puedas pasar. ¿Cómo? Espera un momento, tío. No puedes hacer esto. Eh, what the fuck, ¿por qué has dejado un alien? Lo siento, colega, pero me voy a quedar todo el día picando aquí solito. Así que, bueno, nos vemos, vecino. ¿Qué? Pero no me puedes hacer esto, tío. Lo siento, no te estoy escuchando. Estoy picando. ¿Qué? Esto no es justo. ¿Por qué no puedes compartir un poco de tus diamantes? Yo no hablo con pobres. Hasta luego. ¿Qué? ¿Cómo, pobre? No, no, no. Se ha pasado. Se ha pasado. ¿Cómo se ha tremido a llamarme pobre ese maldito asqueroso Enderman? Ya está. Con que se quiere mucho mejor que yo por tener dinerito, ¿verdad? Pues lo siento, amigo mío. Te vas a enterar. Has querido jugar con la calabaza y ahora te vas a enterar de las consecuencias. ¿Sabéis qué, gente? Se me ha ocurrido una nueva manera de ganar dinerito. Si no podemos picarlo como una persona normal, vamos a pillarlo como una persona asquerosa. ¿Y qué tengo pensado hacer? ¿Os oigo preguntar? Pues mirad, gente. Vamos a ir a mi casa y vamos a recoger unos cuantos objetos, ¿vale? Ay, no es verdad. Se había olvidado. No tengo ningún objeto en mi casa. ¡Ah, un momento! Pero podemos ir a la torre que tenemos detrás de mi casa. Ahí lo que vamos a hacer va a ser coger una serie de materiales que vamos a utilizar para crear una pequeña trampita. Lo que haremos será crear esa trampa para matar a ese asqueroso Enderman. Entonces, cuando él muera, soltará todos los diamantes que tiene en su cuerpo, incluido la armadura, el pico y todo eso. Incluso, ¿quién sabe? A lo mejor me podría quedar con esa casita de diamante que tiene. Simplemente tendremos que crear la trampa, matarlo y quedarnos con absolutamente todos sus objetos. Sé que ahora muchos de vosotros estáis diciendo que soy un maldito psicópata, ¡pero no me importa! Ese tío me ha llamado pobre y no me ha dado ni un solo diamante. Se merece venganza. Así que muy bien, vamos a venir por aquí atrás en el bosque y vamos a buscar la torre. Ahí está. Ahí dentro podemos conseguir todos los objetos que necesitamos. Y claro, tenemos que pensar bien en qué lugar podríamos poner la trampa. Ya que tiene que ser un lugar estratégico, pero que esté bien escondidito, para que así el Enderman no pueda sospechar absolutamente nada. Así que bueno, vamos a ver qué objetos podemos utilizar para crear la trampa. A ver, tenemos que mirar algún objeto que nos pueda servir bastante. Mirar, por ejemplo, esta pala creo que nos puede servir para picar el agujero. También además vamos a necesitar un pico que sea bastante más rápido que este. Si utilizamos este pico vamos a tardar muchísimo en crear la trampa. Necesitamos matar a ese Enderman hoy mismo. Así que creo que podemos utilizar... ¡Oh, mira! Esto es una máquina de minado. Vaya, hacía tiempo que no utilizaba ninguna. Esta máquina básicamente la utilizan los aldeanos que se dedican a minar en las cuevas. Y es una máquina que te permite minar muchísimos bloques al mismo tiempo. Nos va a servir muchísimo, ya veréis sus efectos. Pero ahora también vamos a pillar... ¡Uh, sí, sí! Esto me sirve muchísimo. Unos cuantos pinchitos para matar al Enderman nos va a venir de lujo. Ya que no sé si lo sabéis, pero en el momento en el que te pones aquí encima, ¡pumba, pum, empiezas a perder mucha vida! Por lo cual vamos a poder matar a ese Enderman de manera muy rápida. Ya que además también tengo entendido de que si un cadáver se pone durante mucho tiempo encima de estos pinchos se rompen por completo. Y creo que esa función nos va a servir muchísimo para no dejar nada de pruebas. Además también necesitamos algún bloque que pueda camuflar muy bien la tierra. ¡Oh, espera un momento! ¡Escuchad! Ya que estos son láminas de tierra falsas. Mirad, gente, os voy a enseñar. Básicamente, por ejemplo, si nosotros picamos un pequeño agujerito por aquí, nosotros podríamos poner estos dos bloques por aquí encima. Y como podéis ver, no parecen en absoluto bloques falsos. Sin embargo, cuando nos ponemos un poquito aquí encima, simplemente tenemos que esperar para que se rompa por completo. ¡Ahí está! Me da a mí que estas láminas falsas de tierra os van a servir bastísimo. Pero primero de todo tenemos que buscar un lugar perfecto para poder crear el agujero. Y creo yo que podría ser más o menos por aquí. No sé si os acordáis, gente, pero hace unos días aquí había un cofre gigantesco. Así que creo yo que podemos utilizar bastante bien el espacio para poder crear esta trampa. Pero no solamente tenemos que crearla, también tenemos que hacer que el espacio sea bastante grande para poder recoger todas las cosas que se escape al Enderman. Así que mirad, vamos a hacer más o menos un agujero de 6x6. Creo que ese tamaño estaría bastante bien. Vale, vamos a venir con bastante cuidado ya que esta va a la mina bastante rápido, ¿eh? Como se nos descontrole un poquito esta pala, como podéis ver, pica absolutamente todo. Es una herramienta que nos sirve bastante, pero también es cierto que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Vale, creo yo que ya estamos llegando a un buen punto en el agujero, la verdad. No nos va a quedar muchísimo tiempo para que empecemos a utilizar la máquina de minado. Así que vale, solamente nos queda quitar un poquito más de tierra por aquí, que no nos dejen estar. Y también vamos a tapar todos los agujeros que hagamos por accidente, por supuesto. Muy bien, creo que así ya está bastante bien. Así que va siendo hora de enseñaros qué hace esta máquina de minado. Mirad, vamos a apuntar, por ejemplo, a estos bloques de aquí y vamos a empezar a picar. ¡Pumba! Como podéis ver, esta máquina es capaz de picar absolutamente todos los bloques que tenemos por aquí a nuestro alrededor. Aunque claro, creo que necesito limpiar un poquito más el escenario. De que si no picar va a ser un poquito más molesto de lo que yo pensaba. Muy bien, ahora que ya tenemos un poquito todo esto libre, vamos a empezar a picar por aquí en medio, luego por aquí en medio. Y así creando un pequeño agujerito. Lo bueno de esta máquina minada es que no solamente podemos picar piedra, también podemos picar grava. Que al final también es un objeto que encontramos todo el rato en las minas. Así que está bien que hayan creado esta máquina para poder quitar cualquier cosa que nos moleste cuando picamos. Vale, creo que este agujero está bastante bien, así que muy bien, vamos a empezar a poner todos estos pinchos por aquí alrededor, ¿vale? Y vamos a ponerlos un poco en zigzag para que así estos pinchos no rompan ninguno de los objetos que salgan volando. También tenemos que dejar un poquito de espacio para nosotros escapar. Cuando terminemos de construir por completo esta trampa. Muy bien, creo que ya hemos terminado por completo, así que mirad. Vamos a empezar a construir hacia arriba y vamos a tener mucho cuidado de romper los bloques que tenemos justamente debajo nuestra. Ya que no tenemos que dejar ni un solo espacio en el que el Enderman pueda escaparse. Téis que recordar también que el Enderman puede teletransportarse a cualquier lugar, así que para poder evitar su teletransportación he intentado hacer el agujero lo suficientemente alto. Ya que según tengo entendido, los Endermans no pueden teletransportarse a más de 8 bloques de altura. Así que creo yo que esta trampa está más que perfecta, simplemente nos queda colocar la tierra falsa. Y ahora que tengamos construido todo esto, tengo que empezar a pensar en la excusa que le vamos a meter al Enderman para intentar hacer que se ponga aquí encima. ¡Oh! Vale, se me ha acabado de ocurrir una idea, gente. No sé si lo recordáis, gente. Pero cuando hemos ido a visitar al Enderman nos ha enseñado que dentro de uno de sus cofres había muchos diamantes. Así que podemos ir rápidamente a su casa, robarle algunos cuantos diamantes delante de su cara y empezar a correr rápidamente a este lugar. Para que así cuando el Enderman empiece a perseguirnos se ponga aquí encima y ¡pum! ¡Va! Caiga el vacío. Bueno, que a ver, no está tan vacío, pero bueno, podríamos llamarlo trampa también. Así que muy bien, solamente nos quedan estos bloques por poner. Y gente, me da a mí que ya estamos preparados para empezar con nuestro plan. Ahí está, terminadito. Muy bien, me voy a poner estos objetos aquí para esconderlos. Y vamos a ir a molestar a ese Enderman asqueroso. Vamos a ir sin remordimiento alguno, tenemos que matarlo de una, 100%. Muy bien, aquí tenemos la casa del Enderman. Y a ver, tenemos que intentar mirar dónde está su posición actual. A ver... ¡Ay, un momento! Vale, vale, parece ser que está aquí al lado del cristal. Así que mirad, vamos a venir rápidamente por aquí, ¿vale? Y vamos a escondernos en la tierra para intentar llegar por el otro lado. Así que vamos a venir rápidamente por la puerta y vamos a empezar a causar un poquito de escándalo, gente. ¡Hola, Enderman! ¿Cómo estamos? ¿Qué haces aquí, que lo mazo? Te había dicho que no te acercases más a mi casa. Ah, sí, bueno, es que quería ver un poquito los diamantes que tienes por aquí. ¡Ay, va! ¡Oh! Seguramente no te importa que me lleve un stack, ¿verdad? ¡Eh, por supuesto que me importa! ¿Guarda ese stack de diamantes ahora mismo? ¡Es mío! ¡Ay, pues lo siento, colega, pero me da a mí que me los voy a quedar por completo! ¡Mira estos diamantes! ¡Ay, qué ricos están! ¡Y son mías! ¡No son tuyos para nada, calabaza asquerosa! ¡Va siendo hora de que pruebes mi furia! ¡Ay, Dios, tiene una espalda! ¡No, no, no, no! ¡Aléjate de mí! ¡Ven aquí, cobarde! ¡Vas a morir! ¡No, lo siento, Enderman, pero me voy a llevar estos diamantes! ¡Ay, qué ricos son! ¡Eh! Vale, vale, gente, solamente nos hace falta correr un poquito más y mirar. Parece ser que he despistado. Eh, una cosa, ¿dónde está ese maldito Enderman? ¡Ay, mierda, lo he perdido! ¡Tenemos que encontrarlo! ¿Dónde está? ¡Estoy aquí atrás, plebeyo! ¡Recuerda que puedo teletransportarme! ¡Ay, Dios, es verdad, se me había escapado! ¡Vamos, ven aquí! ¡Si vienes rápido, tu muerte será rápida e indolora! ¡Sí, ya, bueno, no estoy muy seguro de eso, Enderman! ¡Ay, Dios mío, es demasiado rápido! ¡Malditas pantuflas que tiene! ¡Escucha una cosa, por favor! ¡Necesito que pares! ¡Vale, vale, me rindo, te devolveré los diamantes! ¡Ah, genial! Espero que hayas aprendido a respetar a tus mayores, porque si no, la próxima... ¡Ah, genial, hemos atrapado al Enderman! Ahora simplemente vamos a acercarnos y vamos a ver qué tal. ¡Ay, Dios, qué es esto! ¡Ay, Dios mío, estoy sufriendo! ¡Cuánto dolor! ¡Estás sufriendo, no puede ser! ¡Eh, Enderman, ¿estás bien ahí abajo? ¡Por supuesto que no! ¡Ay, Dios mío, eso ha dolido! ¡Por favor, sácame de aquí! ¡Ay, Dios, eso ha sonado mucho más doloroso de lo que pensaba! Ah, pero bueno, al final hemos utilizado pinchos, vale. Vale, ahora vamos a romper esto... ¡Uy, va, un momento! ¡Uh, habéis escuchado eso, gente! Parece ser que los pinchos se acaban de romper por completo. Entonces eso significa que todos los objetos del Enderman se encuentran ahí abajo. Y a ver, vamos a echar un vistazo... ¡Ay, Dios! Me cago en todo, el Enderman se ha quedado sin piel, pero mirad eso. Parece ser que ha dejado todos los diamantes y todas sus cosas de valor ahí en el suelo. Perfecto, vamos a intentar colarnos por aquí, ¿vale? Con mucho cuidadito... ¡Oh, la mierda! Cierto, se me ha olvidado. Habría sido buena idea traerse un cubito de agua con nosotros, pero bueno. Ahora que ya lo tengo, vamos a saltar por aquí... ¡Bomba! ¡Ahí está! ¡Dios, mirad toda esta cantidad de diamantes! ¡Es increíble! Y no solamente eso, también tenemos objetos por aquí. ¡Mirad esto! Vale, vamos a intentar recoger los diamantes que se encuentran por aquí. ¡Y, hola! ¿Esto qué es? Ahí va, esta arma en mi vida la había visto. ¡Madre mía! ¿Cuántas cositas tienes, Enderman, hijo mío? Parece ser que tienes algunas cuantas cosas importantes, pero lo más importante de todo se encuentra en su casa. O debería decir yo, mi nueva casa. Lo siento, colega, pero si no te importa, voy a llevarme todo esto. Y, hola, ya estoy 100% preparado para ir a visitar mi casita nueva. Así que, bueno, Enderman, te voy a dejar por aquí, si no te importa. También sería buena idea tapar este agujero, para que así absolutamente ninguno de los aldeanos puedan encontrarlo. O no, escucha, creo que es incluso mejor idea dejar el agujero por aquí, para que así absolutamente nadie tenga ni idea de quién ha construido esto. A ver, quiero decir, los bloques que he puesto por aquí, como por ejemplo los pinchos y la tierra, desaparecen después de un tiempo. Así que voy a borrar por completo todas mis huellas. Ah, sí, es un plan prácticamente perfecto, no tiene ninguna falla. Pero bueno, eso no importa absolutamente nada, vamos a ir a mi casita y vamos a disfrutarla por completo. Madre mía, gente, dadle like al vídeo si pensáis que este plan ha sido una maldita maravilla. Y muchos de vosotros pensaréis que esto ha sido una mala idea, pero no me importa, ¿vale? Ya que el resultado vale más que los hechos. ¡Mirad eso! ¡Ahí está! Hola, casita mía, ¿cómo estás? Madre mía, ¿cómo te voy a gozar? Aunque creo yo que sería buena idea intentar fusionar esta casa con la que tengo allí, ya. Y que sería una maldita pena desperdiciar ya la casa que tenía, solamente por intentar vivir en esta. También, además, creo que deberíamos cambiar un poquito la cabeza que se encuentra aquí arriba, ¿no creéis? Ya que creo yo que tener la cabeza del Enderman de diamante no es algo bastante estético, la verdad. Creo que podría seguir esta moda y poner mi calabaza justamente ahí encima, no sé qué opináis, gente. Yo creo que es una idea bastante, bastante buena, pero en fin. Y a ver, ahora que lo pienso necesito tener un cofre nuevo para guardar todos mis objetos, así que vamos a ir rápidamente a mi casita y vamos a... Pensabas que me ibas a matar, idiota, soy mortal. ¿Qué, cómo, cómo estás conmigo? Ay, Dios mío, no, no me toques. Me cago en la madre, ¿cómo puede ser que ese maldito Enderman se haya levantado? Si estaba completamente muerto. Ay, no tiene ningún sentido. ¿Vas a algún lado, colega? Recuerda que ahora mismo yo puedo seguir todos tus pasos. Ay, no, por favor, no me hagas esto. Me da mucho miedo que alguna persona me pueda seguir en cualquier momento. Ay, no, 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 gente, tengo que intentar buscar algún lugar en el que pueda esconder. Recomiéntame lo que busques en la cueva para esconderte. Ay, dejad para seguirme, maldito Enderman. Serás puñetero, vas a torturarme psicológicamente durante mucho tiempo, ¿verdad? Ay, Dios mío, necesito buscar algún escondite en el que pueda estar ahí durante mucho tiempo. Ay, pero bueno, gente, eso ya es problema mío, me da a mí. Muchas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, mirad cualquiera de estos dos que encuentras a la izquierda y a la derecha de la pantalla. Ay, Dios, por favor, no me hagas nada, Enderman.